Bueno, hay muchas formas de ayudarnos mutuamente. Puedes traerme lindos juguetes y yo te enseñaré magia. Eh, ¿cómo? Te mostraré. Observa la esfera de nieve mágica. Mira, alguien te está buscando. ¿Chris? ¿Chris? Jessica, ve con ella. Hola, soy yo. Pensé que ya no te encontraría. Quería darte esto. Mira, cartas y notas de los niños de tierra sombría. Te piden más juguetes. Verás, el alcalde destruyó todos los que les diste. Dile a los niños que tendrán más juguetes, pero solamente si se portan bien. Que no lloren ni hagan pucheros. Oh, me enteraré. Tengo cómo hacerlo. Mi amigo, el hechicero, me enseñó esto. Sí, señor. Puedo ver todo. Cuando duermen y sé cuando despiertan. Por Dios. ¿Sabes si se portan bien o no? Ajá. Diles que se porten bien. Si no, no habrá regalos. Ay, gracias, Chris. ¿De qué? Por ser tan lindo. Por ser como eres. Ah, Jessica. Y sobre los juguetes. Tengo que escabullirme en la oscuridad cuando esté durmiendo el alcalde. Dile a los niños que dejen abiertas las puertas y ventanas en la noche. Chris volvió con los Krindle por más juguetes. ¿Y qué creen que hicieron esos locos? Sí, señor. Se mudaron con el viejo invierno. Se llevaron todo. Supongo que pensaron que era mejor acercar las provisiones a la demanda. Chris hizo una lista de todos los niños y de los juguetes que querían. La revisó una vez y después otra. Trataba de imaginar quién se portaba bien y quién no. Vaya, creo que todos se portan bien. Así que empacó y se fue a Tierra Sombría. Cuando estuvo a salvo en Tierra Sombría, probó todas las puertas. Si estaban abiertas, sabía que ahí vivía un niño que esperaba un juguete. ¡Qué insolencia! ¡Juguetes! ¡Juguetes por doquier! ¡Qué clase de criminales es ese Krindle! ¡Meterse en las casas de noche! Ahora decreto que todas las puertas y ventanas se cierren con candado para que no pueda entrar.